¡Mira! 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 ¡Chilla! 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 ¡Chilla, torquenero! ¡Adiós! ¡Arriba a los rudos! ¡Arriba a los rudos! ¡Arriba a los rudos! ¡Hey! ¡Ponla de lado! ¡Ponla de lado! ¡Ponla de lado! ¡Adiós! ¡Anda, pinche viejo culo! ¡Arriba a los rudos! ¡Tenipito! ¡Arriba! ¡Arriba a los rudos! ¡Arriba a los rudos! ¡Arriba! ¡Arriba a los rudos! ¡Arriba a los rudos! Es que este pedo lo va a ver la comisión.